en integridad, viviendo en integridad. Y lo primero que quiero hacer es hablar acerca de este concepto, integridad, porque regularmente cuando mencionamos este concepto, hay gente que lo confunde con perfección. O sea, cuando me preguntan, ¿qué es integridad? Pues fácilmente me puede llegar a la mente la palabra perfección. Una persona íntegra probablemente es una persona que nunca falla, que no comete un error nunca en su vida. Sin embargo, por eso he querido primero hablar un poquito de este concepto en el idioma original en el que fue escrito en la Biblia, primero en hebreo y luego en griego. Y regularmente cuando encontramos este término en la Biblia, se está refiriendo a algo entero, algo que es íntegro de tal manera que sus partes nunca han sido ni quitadas ni se le ha puesto nada a ese algo. O sea, es algo intacto, es algo que se presenta tal y como es. Eso es integridad. No está hablando de perfección, no está hablando de algo en donde quizás nosotros podamos ver que no hay ninguna manchita. No, no, no. Está hablando de algo que se presenta como es sin quitarle y sin agregarle. Eso es ser íntegro. O sea, que cuando ustedes escuchen esta palabra, no se vayan inmediatamente a alguien que no comete un solo error, sino a una persona que se presenta tal y que. Y como es. Exactamente. Entonces, la Biblia menciona muchísimo la palabra integridad. De hecho, cuando venía en el camino, estaba hablando con mi esposo acerca de esto, me decía Neofi, pero mira, también puedo utilizar tal verso. Él decía, mi amor, es que se menciona tantas veces la palabra integridad que duraríamos tres horas hablando de esto. Solamente elegí algunos así que entendía que eran muy importantes y que eran prioridad para hablar de ellos esta mañana porque la Biblia habla muchísimo de integridad. Es un tema muy conocido y a Dios le interesa que nosotros hablemos de esto. En múltiples ocasiones, él incluso cuando hablaba de personas especiales para él, le agregaba esta característica. Fulano, mi hijo amado, al que yo adoro, al que yo tengo en alta estima, él es íntegro. O sea, Dios siempre mencionaba esta palabra para referirse a sus hijos que él amaba de manera muy especial. Pero cuando Dios se refería a esto, muchas veces se refería a personas que lamentablemente en algunos momentos cayeron. Y de hecho, quiero rapidito mencionarles un ejemplo que encontramos en el libro de Primera de Reyes o el primer libro a los Reyes, el capítulo 9, los versículos 4 y 5. Si tienes Biblia, te invito a que lo busques porque es un primer ejemplo que nos muestra a nosotros, nos comprueba que cuando Dios se refiere a una persona que él tiene en alta estima y que es íntegro, no siempre se refería a personas que no cometían errores. Y este primer ejemplo lo vemos en David. Dice el verso 4 y luego el verso 5 lo siguiente. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, otras versiones dicen, y en justicia, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios mismo está diciendo que David había caminado en qué? En integridad. Pero tú y yo muchas veces hemos visto textos que dicen que tristemente David se equivocó, cometió errores. Entonces eso nos demuestra a nosotros que la forma como Dios ve la integridad no es muchas veces la forma como nosotros la vemos. Nosotros cuando hablamos de integridad nos vamos a la perfección. Dios se va a la persona que quiere hacer su voluntad y que quiere ser íntegro de tal manera que todo el mundo vea quienes quién es esa persona. David anduvo en integridad, aunque no anduvo en perfección. Puede sonar un poco extraño lo que estoy diciendo, pero la perfección es una utopía. Muchas veces es un poquito difícil poder nosotros decir, bueno, tal cristiano es perfecto. Sin embargo, la integridad no lo es. La integridad es el ideal de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros pudiéramos entender esta parte, quizás hay muchas cosas que haríamos de manera diferente. Para entender mejor lo importante que es este atributo para Dios, yo quiero que vayamos todos, porque este texto sí es muy importante para el mensaje de esta mañana, al libro de Hechos capítulo 5, los versículos 1 al 4. Vamos a hablar de una historia muy conocida por nosotros, pero quiero que la busquen porque el Espíritu Santo habló a mi corazón a través de esta historia, aunque la había leído muchas veces y quiero que de la misma forma como lo hizo conmigo, lo haga contigo esta mañana. Hechos 5, los versículos 1 al 4, dice de la siguiente manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí viene la parte más difícil del texto. O yo diría la parte más fuerte y pesada del texto. No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. ¿Se le puede mentir a Dios, hermanos? Nosotros podemos creer que le estamos mintiendo a Dios, pero nuestro Dios es omnisapiente y omnipresente. Por lo tanto, en el lugar en donde tú crees que nadie te está mirando, allí está Dios. Dios. En el lugar donde tú entiendes que estás saliéndote con la tuya o que estás logrando el objetivo para quizás hacer algo que todo el mundo cree que tú no haces, allí está Dios. Ananías y Zafira entendían en su cerebro iluso que habían engañado a Dios. Sin embargo, todos conocemos las consecuencias. ¿Qué ocurrió después con Ananías y Zafira? Murieron. Y yo misma me he hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Dios haya matado a Ananías y a Zafira por una cosa tan sencilla como una mentira? Y una mentira con su dinero, porque ese dinero no era de más nadie, era de ellos. Me he hecho esta pregunta y han dicho, wow, pero parece un poquito injusto. Y nosotros los que somos de República Dominicana quizás diríamos la siguiente frase, se pasó un poquito Dios ahí. Porque como que no tiene tanto sentido, una cosa tan sencilla. Y hay gente que cometió pecados más graves. Y ahorita hablábamos del mismo David. O sea, adultero y después mato al esposo de con quien adulteré. Y Dios no los mató como mató a Ananías y a Zafira. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dios, como que te estás pasando. Sin embargo, buscando el libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana Elena Ramón de White, pude entender con detalles por qué Dios hizo eso. En las páginas 51 y 52. Leí un texto muy, muy importante acerca de esto que acabamos de hablar. Y miren lo que dice. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres, eran tenidos en alta estima entre los creyentes. Y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común. Y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Verdad? Yo me imagino que ellos dirían, ¡Wow! ¡No las comimos nosotros! Nadie se va a dar cuenta. Nosotros somos demasiado inteligentes. Miren, esto me llamó mucho la atención, porque regularmente nosotros los seres humanos, cuando estamos haciendo algo así, viviendo dentro de una mentira, nos dejamos engañar por Satanás. Y Satanás nos dice, nadie lo va a saber. Tú lo estás haciendo súper bien. Te estás saliendo con la tuya. Nadie se dará cuenta de lo que tú estás haciendo tranquilo. Puedes seguir. Que al fin y al cabo, como nadie se dará cuenta, tú vas a lograr tu objetivo y después tú te arrepientes. ¿Han escuchado esta frase? No, yo después me arrepiento. Como que Dios es un relajo. Yo estoy haciendo algo que nadie sabe, lo estoy haciendo mal. Y la sierva de Dios le llama esto, pecados acariciados. Hay un texto que no lo traje hoy, porque es mucho más largo, pero se lo voy a resumir rapidito, lo que dice. Que esos pecados acariciados después se convierten en cosas tan pegadas a nuestro corazón que se nos hace muy difícil despegarlos. O sea, se nos complica para poder despegarlo, porque ya nosotros creemos que nos estamos comiendo y que todo está bien. Sin embargo, miren lo que sigue diciendo el texto en la página 52. Y aquí es que viene a lo fuerte. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Y aquí está la respuesta a mi pregunta, la que yo me hacía y la que les dije ahorita que siempre me hacía sobre la justicia de Dios. Dice, la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban al dinero. ¡Wow! ¿Se entiende entonces por qué tuvo Dios que tomara esta decisión? Era una iglesia que estaba ¿cómo? Iniciando. Imagínense que todo el mundo hubiera empezado a hacer lo mismo que Ananías Zafira. ¿Qué hubiera pasado, queridos? Con nosotros. ¿Qué íbamos a hacer en la siguiente iglesia después de esa iglesia primitiva? ¿Qué hubiera pasado? Íbamos a subir con estas malas costumbres y Dios dijo, no, vamos a cortar de raíz. Porque yo no quiero gente falsa dentro de mi pueblo. Yo quiero gente íntegra, transparente y limpia. Y termina este texto y esto me llamó la atención también diciendo este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios. Que él descubre el pecado oculto del corazón y que Dios no puede ser burlado. Y yo diría, pero ven acá, estaban locos queriendo burlarse de Dios. Queridos, cuando nosotros queremos burlarnos de Dios, de quien nos estamos burlando, es de nosotros mismos. Porque tampoco nos estamos burlando de Satanás. Satanás está burlando de nosotros. Porque creemos que estamos haciendo algo que quizás nadie se está enterando y Satanás está muerto de la risa y feliz porque estamos tratando de hacer algo para que el mundo vea que sí estamos haciendo las cosas bien. Y por otro lado, Satanás está engañándonos, está utilizándonos como marionetas. Como él sabe que hay muchas estrategias que él utilizó antes, que no les dieron resultado, ahora utiliza esto. Y lo hizo desde que la iglesia primitiva empezó. Entonces, Neolfis, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Porque yo quiero ser obediente, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico de lo que estaba hablando te ahorita. Una muchacha se va a casar con un muchacho cualquiera, de la iglesia o no, o de la iglesia, o de donde sea. Y esta muchacha quizás no va a esperar, o el muchacho, viceversa como sea, no va a esperar que él sea absolutamente perfecto o que en algún momento no falle, pero sí va a esperar que aunque falle en algún momento, su fidelidad y su amor siempre sean para él o para él. ¿Por qué? Porque ella entiende que si se está casando con él o si se está casando con ella es porque le ama. Claro, en algún momento hay cosas que se van a salir de control, pero con Dios ocurre lo mismo, él sabe que somos polvo, él sabe que en algún momento vamos a fallar, sin embargo, él espera de nosotros que seamos sinceros a la hora de confesar nuestros pecados. A Dios le molesta que nosotros queramos engañarlo. Dios quiere que nosotros entendamos que él es Dios y que lo tratemos como tal. Hay un peligro muy grande, queridos, en nosotros caer en una trampa que voy a hablar y quiero en unos minutitos explicar algo antes de hablar de esta trampa. Miren, y quiero que esta parte quede bien clara porque luego podrían malinterpretar lo que voy a decir. A Dios le importa cómo vestimos, cómo hablamos y cómo comemos. De eso estamos claros, ¿verdad? Con esto que les voy a explicar no voy a decir que a Dios no le importa, sí le importa. Y Dios quiere que nosotros seamos luz en todo. Amén. Ahora bien, a Dios le da asco que nosotros enfoquemos nuestra vida espiritual en esas cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que Dios no quiera que vistamos, comamos, hablemos bien y que al mundo nosotros reflejemos una apariencia cristiana, pero a Dios le da asco que nosotros creamos que por eso entonces somos verdaderos cristianos. ¿Qué ocurre, queridos, muchas veces con nosotros? Que nosotros entendemos igual que el pueblo de Israel que dando la apariencia de ser cristianos ya somos cristianos. No, queridos, tenemos que ser cristianos y luego aparentar serlos. ¿Qué ocurre, queridos, que lamentablemente Satanás nos ha engañado y nos meten la trampa, como lo hizo con el pueblo de Israel, de que si nos ven vistiendo bien o si nos ven comiendo bien, ya nosotros somos los más cristianos del mundo y aquellos que no visten bien o que no comen bien somos unos demonios, cuando muchas veces los demonios somos nosotros. Porque muchas veces estamos comiendo bien y vistiendo bien, pero comiéndonos a los hermanos. O haciendo muchos pecados que nadie los está mirando. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Un cristiano que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sea el mismo cristiano. La intención de Dios es esta, quiere que sus hijos hagan una cosa sin dejar de hacer la otra, quiere que sus hijos sean verdaderamente libres de Satanás y de ellos mismos. Y quiero que busquemos dos textos rapidito allí en el libro de Juan capítulo 8, el versículo 36 que dice, así que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando estamos viviendo una doble vida, no somos libres. No. Probablemente estamos diciendo que somos cristianos, pero somos esclavos de la mentira. Y no hay una cosa que Satanás puede aprovechar más fácil en nosotros que la mentira. Yo tengo otro estudio en donde puedo demostrar que la mayoría de las fortalezas que Satanás hace en nuestros corazones, en donde va metiendo otros pecados, las comienza con ese pecado, la mentira. De hecho, fue el primer pecado que Satanás exhibió. Nosotros podemos demostrarlo con el espíritu de profecía. Allí inició el pecado de Satanás hablando mentira. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? No moriréis. ¿Iba a morir Eva, sí o no? ¿Qué le dijo a los ángeles en el cielo? ¿Que Dios era un qué? Un tirano y un dictador. ¿Era verdad eso? No. Porque el primer pecado que Satanás coloca en nuestros corazones para empezar a crear fortalezas es la mentira. Por lo tanto, queridos, Dios quiere que sus hijos se cuiden de ese pecado. El pecado de vivir en una vida de mentira. Y el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, dice, el que camina en integridad anda confiado. Otro texto dice, anda libre. ¿Por qué? Porque la libertad que se siente cuando eres la misma persona donde quiera no tiene precio. Esa libertad no tiene precio, querido. Cuando tú no tienes que vivir haciendo historias una detrás de la otra, escondiendo cosas, inventando excusas, actuando, siendo una marioneta de Satanás. Tú eres libre porque tú eres transparente donde quiera que llegas. ¿Sabe lo feliz que la gente se siente cuando no tiene que vivir dos vidas? Pero qué triste es cuando tenemos que vivir una vida aquí, una vida allí, una allí, una allí. Inventando, inventando y tratando y escondiendo. Y para que no crean y para que no sepan, queridos, terminamos viviendo para otros y no para Dios. El que vive para Dios, vive transparente porque Dios todo lo ve. Y donde quiera que estés, Dios te está mirando. Entonces vives para Dios. Cuando eres verdaderamente libre, Dios te permite empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. ¿En el cielo hay mentiras? ¿En el cielo hay aguas turbulentas? No. En el cielo todo es transparente. Cuando vivimos así aquí, nos estamos preparando para vivir en el cielo. Neolfis, para terminar, quiero hacerte una pregunta y con eso, de verdad, quiero irme a mi casa. Porque ya me explicaste lo que es integridad. Ya me explicaste por qué es importante para Dios. Ya me explicaste que no es lo mismo que perfección y ya me diste un ejemplo con Ananía y Zafira. Pero ¿cómo soy íntegro en un mundo como este? En un mundo en donde todo el mundo habla mentira. En un mundo de corrupción total. En donde si la gente no habla mentira, las cosas no funcionan. ¿Cómo puedo ser íntegro? Neolfis, es difícil. Porque no me puedes dejar ir para mi casa sin explicarme cómo lo hago. Porque me han metido en un lío. Ahora yo quiero ser íntegro, pero a veces tengo que hablar mis mentiritas. Entonces, ¿qué hago, Neolfis? Tengo algunas cosas y tengo algunos textos. No los vamos a leer por el tiempo. Ustedes lo anotan y lo leen en su casa. Pero tengo algunas cositas que podrían ayudarnos a todos. La primera es la siguiente. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y también el libro de Hechos 5, 29, nos da la primera forma como podemos ser íntegros. Los cristianos debemos ser aquellos que no sean sobornados porque servimos a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice la selva de Dios? ¿Cuáles son los hombres que más se necesitan en este tiempo? Los hombres que no sé qué. Ni se compren. Que sean hombres verdaderamente íntegros. Que no sean comprados con dinero. Que aunque vengan y te digan, mira, si tú haces tal cosa y quizás nadie lo sabe porque tú y yo lo vamos a mantener en secreto, yo te voy a dar 200 dólares más. O te vas a ganar lo tuyo por debajo. Señores, en este mundo, lamentablemente, todo el mundo entiende que todo el mundo tiene precio. Y tú ves que cuando te van a vender una cosa, lo primero que te dicen es que tú te vas a ganar lo tuyo. O ves que te voy a dar tanto. Porque la gente entiende que tú tienes el signo de peso aquí pegado. Porque como todo el mundo lo tiene, entiende que nosotros también lo tenemos. Es verdad que el dinero es importante para sobrevivir, pero el dinero no es nuestro Dios. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y por encima del dinero, Él está en control y en su trono. Eso es lo primero, queridos. Para ser íntegros tenemos que entender que Dios tiene el trono de nuestras vidas. No lo puede tener el dinero. La segunda cosita que tengo aquí es que todo cristiano que quiere ser íntegro no puede empezar a engañar a la gente por sus beneficios propios. Aunque no le convenga, siempre debe decir la verdad. Eso es difícil, yo lo sé. Lo que estoy diciendo desde aquí no lo estoy diciendo. Ah, no, porque no, 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 yo lo he vivido. Es difícil. Es difícil. Pero en el nombre de Jesús podemos ser más que vencedores. Decir la verdad muchas veces ocasiona que perdamos cosas. Que perdamos cosas que no queremos perder. O que perdamos amistades que no queremos perder. O que nos vaya mal en algo que no queremos que nos vaya mal. Pero el Señor los va a recompensar. Y quizás perderás algo. Dios te va a dar el doble. Porque va a haber en ti tu integridad. Y el Señor honra a los que le honran. La otra cosita que quiero que tú también lo tengas pendiente es que para ser íntegro debe ser una persona que cumple su palabra. Queridos, no podemos vivir como cristianos siendo personas en las que la gente no confía. A mí me genera una tristeza enorme cuando la gente me dice, yo no confío en adventistas. Y me lo han dicho tristemente. Porque hice un negocio con fulano y con fulano y con fulano y me quedó mal. Hermano, nos reímos, pero es cierto. Se supone que nosotros los cristianos debemos ser aquellas personas en quien todo el mundo confíe para cualquier negocio. Que la gente diga, no, ese adventista, no, espérate, los adventistas son gente aparte. El adventista es una gente íntegra que cuando dice A es A. Los adventistas no son habladores ni son mentores. No, no, esa gente son, mira, esa gente son gente que su palabra está por encima. No es una utopía. Lo podemos lograr en el nombre del Señor. Y aunque otros ya hayan hecho otras cosas que quizás no están bien, tú en tu terreno puedes ser la diferencia. La siguiente, ya con esta, solo nos faltan dos, es que nosotros como cristianos estamos para amar a quienes nos rodean, tanto en palabras como en hechos. No he visto a nadie cambiar porque lo hayamos criticado o juzgado. Sí he visto muchas personas cambiar porque lo hayamos amonestado y enseñado con la palabra de Dios. El cristiano íntegro no solo predica con las palabras, también predica con sus hechos. Y es muy fácil pararme aquí a juzgarlos a todos ustedes sin conocer su vida. Pero lo primero que debo hacer es juzgarme a mí misma. Y luego que me juzgue a mí, entonces le pido al Señor que me ayude a amonestarlos a ustedes. Porque desde el púlpito se predica fácil, pero desde la familia es difícil de predicar. Y desde la iglesia y desde el trabajo es difícil de predicar. Prediquemos primero desde la familia, primero desde mi trabajo y luego vengamos a los púlpitos a predicar. La integridad no es algo que se dice, es algo que se vive. Porque es muy fácil decir soy íntegro, pero debo demostrar que lo soy. Y por último queridos, la cita de este no se la di, está en Primera de Juan 3, 17 al 18. Y en Santiago 2, 17 al 18, por si la quieren buscar en su casa. Y por último queridos, está en Proverbios 3, 5 al 6. La última forma de cómo podemos ser íntegros en un mundo tan difícil que implica incorruptibilidad moral es que nuestras vidas sean coherentes con nuestras creencias. Y lo dejé de último porque quiero que se lo lleven en su corazón. Eso es lo más difícil. Es que lo que yo creo esté alineado con lo que yo vivo. Súper difícil, cariñoso. Pero podemos confiar en Dios y decirle, Señor, ayúdame a que lo que yo creo yo lo pueda vivir. Todos los días de rodillas, Señor, que lo que yo predico, que lo que yo profeso, que lo que yo como adventista publico en mis redes sociales, yo lo pueda vivir. Ayúdame a ser un cristiano íntegro 24-7. Ayúdame a ser un cristiano limpio, transparente y un cristiano que siempre hable la verdad. ¿Tú quieres ser ese tipo de cristiano? ¿Quieres pedir al Señor que te ayude? Yo quiero decirte antes de que te vayas que no va a ser fácil. Si te digo que va a ser fácil, te engaño. Quiero que te prepares. Porque cuando el enemigo escucha esa frase, Señor, yo quiero ser íntegro. ¡Ah, tú quieres ser íntegro! ¿En serio quieres ser íntegro? Yo te voy a ayudar. Y te empieza a mandar y mandar y mandar para probar si es verdad que tú quieres ser íntegro. Pero Dios te dice, aunque Él te pruebe, yo estoy contigo. Y yo te voy a ayudar porque todo lo que te llegue como prueba, yo te voy a dar la salida. Pero tú tienes que ponerte en las manos de Dios. Y tener la actitud de ser un cristiano íntegro todo el tiempo. Ponte de pie allí donde estás que voy a hacer una oración por ti. Cierra tus ojos. Habla con Dios en este momento. Quiero darte unos segunditos. Para que tú hables con el Señor. Hay cosas que yo no sé. Que están ahí en tu corazón. Hay cosas que tu pastor no sabe. Que tu familia no sabe. Que tu esposa o tu esposo no sabe. Tráelos ahora a tu corazón. Mira, esas cosas que has traído ahora, quiero decirte que Dios las conoce. Y hoy es el día en el que Dios te está dando la oportunidad de abandonarlas. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios primero te da la oportunidad de que eso que está oculto, tú lo abandones antes de descubrirte. Pero cuando Dios ve que aunque Él te haya dado esa oportunidad, tú sigues aferrado a ese pecado acariciado, oculto, que nadie conoce. Entonces, lamentablemente Dios dice, ahora tendré que descubrirlo. Porque cuando te lo pedí en secreto, no me hiciste caso. Tendré que sacarlo a la luz para que todo el mundo lo vea. No porque no te amo, yo te amo. Pero si no lo saco a la luz, tú no lo vas a dejar. Y yo prefiero que tú seas avergonzado, pero que no te pierdas. Así que hoy tienes esa oportunidad. El Señor te ha traído a este lugar, sábado 13 de abril, 12 del mediodía, para hablar a tu corazón. Y para decirte, yo te voy a dar las fuerzas para abandonar ese pecado. Yo estoy contigo. Confía en mí. Tú eres débil, pero en esa debilidad yo soy fuerte. Que te baste mi gracia para que esa debilidad en el nombre de Jesús se vuelva una fortaleza. El enemigo te quiere vencer, pero tú no estás vencido. Porque mayor es el que vive en nosotros que aquel que en el mundo está. Y Dios ya se ha puesto de nuestra parte. Y ha dicho, tú y yo juntos somos mayoría y vamos a vencer. Ese pecado no es más grande que tú. Y tú buscas la salvación. Así que no importa si tienes que dejar un trabajo, una relación, un negocio importante. Lo que sea que tengas que dejar para lograr la vida eterna, déjalo en el nombre de Jesús. Porque este mundo es efímero. Aquí vivimos y no sabemos por cuánto tiempo estaremos, pero Dios nos ofrece la vida eterna. Habla con Dios ahora y dile, Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Cambia mi vida. Yo quiero ser íntegro, Dios. Yo quiero ser transparente. Yo quiero que la gente lo que vea sea lo que realmente hay en mi vida. No quiero seguir mintiendo. No quiero seguir engañando. No quiero seguir escondiendo, borrando mensajes. No quiero seguir haciéndole historias a la gente. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Padre querido, gracias. Hablamos contigo porque sabemos que en ti hay solución. Cuando tenemos problemas venimos a ti porque tú siempre respondes. Ahora venimos sabiendo que en nosotros no hay nada bueno. Sabiendo que en nosotros hay muchos pecados. En nosotros hay muchas debilidades. Pero sabemos que venimos ante el Dios que nunca ha perdido una batalla. gloria a Dios, aleluya. ¡Hu! ¡Hando el Señor! Y ese Dios está con nosotros. ¡Hu! 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 No hay una cosa que haga más rápido que el enemigo huya, que tu presencia. Y tú estás aquí, Señor. Amén, Señor. Gracias. Yo te pido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, que ahora tú vengas a este lugar y libertes a muchos hermanos de sus cadenas. Yo no conozco esas cadenas, Señor. Pero tú eres un Dios soberano y tú sí las conoces. Tú sabes que Jesucristo está casi aquí buscándonos. Prepáranos, Señor. Prepáranos para tu venida. Y ayúdanos a ser ejemplos para otros. Que nuestras vidas, no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos, sean un ejemplo. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por visitarnos. Gracias por tu presencia. Y gracias por el poder que solo tiene tu palabra. Amén. Dios te bendiga y que tengas un feliz resto del sábado. Amén. Amén. Amén.